Para ser el cuarto obispo de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz nació en Torreón, Guahuila, el 22 de noviembre de 1940, siendo sus padres el señor Rafael Romo Dávila y su madre la señora Consuelo Muñoz Sález. En un entorno familiar de humildad y sencillez, pero de una profunda espiritualidad, nace a los ocho años el llamado a ser monaguillo, para después en el año 1953, ingresar al seminario de Santillo, Guahuila, siendo rector don Fernando Romo Gutiérrez, quien poco después sería el primer obispo de Torreón, Guahuila. Sus estudios se llevaron a cabo en el Seminario Mexicano de Montezuma, en Nuevo México, Estados Unidos, y en la ciudad de Roma, y sus estudios teológicos y de especialidad en teología moral en la ciudad de Roma, Italia. Fue ordenado el 28 de noviembre de 1965, como sacerdote, su ministerio fue profundo en su vida pastoral, y como rector del Seminario de Torreón, Guahuila, en el año de 1996, fue solicitado para la dirección espiritual en el Colegio Pontificio Mexicano en Roma. El Papa Juan Pablo II lo llama y lo elige para ser el cuarto obispo de Tijuana, haciéndolo público el 13 de enero de 1996. El nuevo obispo electo, lleno de alegría y esperanza, desde la ciudad eterna el 17 de enero, envía un mensaje lleno de confianza en el Señor, diciendo, Con grande gozo del Señor, saludo a la iglesia que peregrina en la Península Mariana de Baja California. A pocos días de que su santidad Juan Pablo II me llamara a formar parte del Colegio Episcopal como cuarto obispo de Tijuana, elevo mi acción de gracias a Dios, porque grande es su misericordia. En sus manos deposito con mi amor filial, mi oración y mi súplica. Su arribo a la ciudad de Tijuana. Un grupo de 100 personas se hizo presente en el aeropuerto internacional a dar la bienvenida al nuevo obispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, quien en un gesto humilde se dirigió a besar la tierra baja californiana. El obispo electo Rafael Romo Muñoz pronunció unas breves palabras y al dirigirse a los presentes en el auditorio municipal de la ciudad dijo, Vengo con la mayor disposición de ganarme su cariño. Con el deseo de trabajar, quiero ser un instrumento útil en las manos del Señor y útil también para todos ustedes. Este es el lugar donde vengo a trabajar, sin mirar de ningún otro tipo. Esta es mi tierra. Soy de Tijuana. Consagración Episcopal. En el auditorio municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 12 horas del 24 de febrero de 1996, se llevó a cabo la ordenación episcopal del señor obispo electo Rafael Romo Muñoz, cuarto obispo de Tijuana, en una celebración eucarística presidida por el excelentísimo señor nuncio Girolamo Brignone, nuncio apostólico en México. Los concelerantes principales fueron el excelentísimo señor arzobispo Emilio Carlos Berlio Balanzarán, arzobispo de Mérida, Yucatán, y el excelentísimo señor obispo Luis Morales Reyes, obispo de Torreón, Coahuila. Otros 21 obispos participaron en la conceleración, en la cual estuvo presente el obispo emérito de Torreón, don Fernando Romo Gutiérrez. Conceleraron la mayoría de los sacerdotes de Tijuana, que en su conjunto sumaron los 200 sacerdotes, y un número significativo de Torreón y otros visitantes. La asamblea sumaba alrededor de 6.000 personas. Provisto de nifra y báculo, Monseñor Rafael Romo Muñoz se sentó en su cátedra y toda la asamblea manifestó de manera efusiva sus sentimientos de fe y creyente aceptación del nuevo pastor. Parte del mensaje del señor obispo Rafael Romo Muñoz, con motivo de su consagración episcopal concretamente fue Quiero ser signo vivo de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos ilumine con su luz y nos llene nuestros corazones de amor y de confianza, todo esto dirigido al Padre para que se cumpla su voluntad siempre y en todas sus criaturas, comenzando por nosotros mismos. Que así sea. Firmado el Espíritu Santo.